Hola, soy Dorian de Sings y en este vídeo te quiero contar tres cosas que no te suelen contar a la hora de empezar en desarrollo web. Además, si te quedas hasta el final, te voy a contar un truco que seguro que te va a funcionar para ser un gran desarrollador web. Mi nombre es Dorian, tengo más de nueve años de experiencia en desarrollo web y en este vídeo quiero contarte tres cosas que necesitas saber si estás empezando en el mundo del desarrollo. Desarrollo web es a día de hoy una de las profesiones más demandadas y es normal que muchísima gente quiera aprenderla. Ser bueno en este campo te da estabilidad económica, seguridad de que vas a tener trabajo los próximos años y eso es algo que todos estamos buscando. Pero creo que tanto YouTube como los bootcamps y algunas plataformas de educación online están transmitiendo una idea no del todo correcta con lo que realmente es el mundo del desarrollo web. La primera cosa que os quiero contar es que las ofertas de empleo no las escribe el departamento técnico. Esto es algo que me habéis preguntado muchísimas veces en Twitch. ¿Qué hago? Porque piden muchísimos requisitos y es imposible saberlo todo. Vale, todos nos hemos encontrado con ofertas que piden saber 300 lenguajes, 5 años de experiencia en tecnologías que acaban de nacer y eso tira para atrás a la hora de entregar el currículum y enseñar el porfolio. Es normal. Mi consejo, mandad el currículum y el porfolio igualmente. Esas ofertas no las escribe el departamento técnico, lo escribe recursos humanos. En el peor de los casos no vais a obtener respuesta y os quedáis exactamente igual. En el mejor de los casos os llamarán para una entrevista y esa entrevista la tendréis con alguien que sí pertenece al departamento técnico y os contará realmente qué es lo que necesitáis saber y si vuestros conocimientos cubren la necesidad que tiene la empresa. Entonces, ignorad todas las ofertas de trabajo que piden todo eso. No. Mi recomendación, ignorad los requisitos de las ofertas de empleo, siempre y cuando lo hagáis con cabeza, evidentemente. Si están buscando un senior front con conocimientos de arquitectura para liderar un equipo, pues si sois junior, evidentemente esa oferta no es para vosotros. Pero todas las ofertas que sean para front junior, enviad el currículum y el porfolio. Ignorad los requisitos por completo, ¿vale? No os preocupéis por lo que piden, simplemente intentadlo. Cuanto más lo intentéis, más fácil es que os llamen. Y por supuesto y muy importante, hacéos un perfil en GitHub, ¿vale? Subid ahí todos vuestros proyectos. Un desarrollador web que no tenga un perfil en GitHub o en cualquier otra plataforma de repositorios y pueda enseñar sus proyectos, es un desarrollador que no existe. El segundo consejo que os quiero dar es que no os creáis todos esos vídeos de conviértete en desarrollador en seis meses o aprende a programar en 20 minutos. La vida no funciona así. Si las cosas buenas se pudieran conseguir en poco tiempo, todo el mundo las conseguiría, ¿vale? Es así de sencillo. ¿Vosotros os creeríais un curso que os vende la idea de conviértete en abogado en seis meses o conviértete en médico en tres meses? No, ¿verdad? Suena ridículo. Pues con el desarrollo web pasa exactamente lo mismo. Se tardan años en ser desarrollador web. Y se me acaba de parar el aire acondicionado. Yo llevo muchos años enseñando a gente y la media más o menos está en torno a los 18 meses. Hay gente que tarda más, gente que tarda menos, pero habitualmente después de 18 meses estudiando y haciendo prácticas ya tienes el nivel que se supone que tiene que tener un junior. El objetivo de los cursos, de los que son buenos, me refiero, es allanar el camino que tenéis que recorrer. Y es muy importante que os quedéis con lo de allanar el camino, ¿vale? No es recorrer el camino. Eso es algo que vais a tener que hacer vosotros independientemente de la cantidad de cursos que veáis. Con los cursos que yo os ofrezco, lo que intento es minimizar lo máximo posible el número de errores que vais a cometer y que no empecéis con malas prácticas, sobre todo porque eso es algo de lo que te arrepientes cuando ya llevas un tiempo. Pero el camino lo vais a tener que recorrer igual. Vais a necesitar muchísimas horas de estudio, muchísimas horas de práctica y sobre todo manteneros actualizados. Bueno, eso en el caso de que queráis ser desarrolladores de verdad y no esos desarrolladores que sólo saben hacer cosas con Bootstrap y JQuery y cuando se lo quitas no son capaces ni de hacer un menú responsive. Aunque bueno, siempre queda la maravillosa técnica de los expertos en CSS de YouTube que es tener dos menús, uno para escritorio y otro para móvil. Y en función del tamaño de la pantalla pues ocultamos uno u ocultamos otro. Eso es una técnica muy recomendada y muy utilizada, sobre todo hace 20 años. Y la última recomendación que os quiero dar en este vídeo es que tengáis muchísimo cuidado con lo que aprendéis. Esta opinión no es muy popular, pero la realidad es que no todo el conocimiento es útil, al menos cuando estamos empezando. Cuando ya tienes experiencia sabes muy bien filtrar un vendehumos de alguien que realmente sabe de lo que está hablando. Pero cuando empezamos todos somos esponjas y damos por bueno cualquier cosa que funcione. Lamentablemente ahora mismo YouTube está lleno de expertos en todo, que saben de todo y que os prometen cosas imposibles. En Twitch os lo he contado un montón de veces, en Instagram tengo posts sobre ello y la realidad es esa. Que algo se vea bien y funcione no implica que esté bien hecho. Y que algo esté bien hecho no es una opinión mía, ¿vale? No estamos hablando de algo subjetivo. Hay normas, hay documentaciones oficiales, hay un montón de blogs de expertos, pero de expertos de verdad, no de los de YouTube, que te explican perfectamente por qué una cosa es buena y por qué otra es mala. Y te explica también el por qué es mala. No es algo que sea una opinión de cada uno. Lo que está bien y lo que está mal en desarrollo web no es subjetivo. Entonces mi recomendación para que podáis filtrar este contenido es que antes de dedicar X horas a ver un curso investiguéis un poquito a la persona que lo imparte. No estamos hablando de hacer una investigación exhaustiva. Con dedicar 5 o 10 minutos a buscar su perfil en LinkedIn, en revisar su GitHub y ver qué tipo de persona es y cuánto tiempo dedica realmente a ayudar a la comunidad, es muy fácil filtrar. Alguien que sube un vídeo de 10 minutos diciendo que os va a contar una cosa y se pasa 9 minutos diciendo compra mi curso en Udemy, evidentemente no es una fuente fiable de conocimiento. Alguien que hace un directo respondiendo preguntas de programación y se pasa una hora y media pidiendo dinero, tampoco es una fuente fiable de conocimiento. Los que ya me conocéis sabéis que esto os lo cuento por propia experiencia, pero por si alguien es nuevo en el canal, el resumen es que yo me pasé dos años estudiando con supuestos expertos y después me di cuenta de que en realidad lo que había hecho era perder dos años de mi vida. Tenía malas prácticas, todo lo que había aprendido en realidad estaba parte obsoleto y otra parte no servía absolutamente para nada y todo eso funcionaba. Muchos de vosotros en los comentarios me decís que muchísimas gracias, que estáis aprendiendo un montón conmigo y yo soy consciente de que lo que os estoy enseñando está bien porque siempre lo respaldo con documentación oficial, pero vosotros no os vais a dar cuenta de lo que realmente estáis aprendiendo hasta dentro de un año o más, porque realmente vais a ver todo lo que os he enseñado cuando podáis apreciar la diferencia entre un código bien escrito y uno malo y sobre todo cuando veáis las consecuencias de un código mal escrito. Al principio eso es algo que es imposible de ver porque si no tienes experiencia no puedes distinguir lo bueno de lo malo. El único referente y lo único que puedes hacer para guiarte es saber si funciona y si algo funciona en teoría debería estar bien y por desgracia el desarrollo web no funciona así y es algo que yo aprendí por las malas. Las tres conclusiones que quiero que saquéis de este vídeo son que si la oferta encaja con vosotros enviéis el currículum y el porfolio independientemente de los requisitos, que las cosas buenas no se consiguen en seis meses y por último que tengáis muchísimo cuidado con quién elegís para que sea vuestro profesor. Como aún me falta un ratito para poder monetizar este vídeo os voy a regalar un truco extra si queréis ser buenos desarrolladores. Necesitáis un gato, uno como ese. Si no tenéis gato lo siento mucho pero no podéis ser desarrolladores, es una norma no escrita. Importante que adoptéis, no compréis gatos, ¿vale? Hay muchísimos gatos que necesitan un hogar y están por ahí en la calle, ¿vale? Importante. ¿Tú estás de acuerdo, Nala? Se está quedando dormida, pero sé que está de acuerdo. Suscribíos y dadle a la campanita y listo, ya hemos llegado a los diez minutos. Muchísimas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!